Bienvenidos a mi canal Cocina Tu Estilo. El día de hoy vamos a preparar un pastel invertido de manzana. Delicioso y muy fácil de hacer. Comenzamos con los ingredientes. Para invertir nuestro pastel de manzana vamos a necesitar una taza de azúcar blanca, 50 gramos de mantequilla sin sal y dos manzanas. Para la preparación del pan vamos a necesitar dos manzanas, dos tazas y media de harina de trigo todo uso, una taza de azúcar morena, 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 100 mililitros de leche entera, 4 huevos, una cucharada y media de polvo para hornear, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Comenzamos pelando las dos manzanas que vamos a utilizar para invertir nuestro pastel. La cortamos en cuatro pedazos y le retiramos la parte del corazón. Ahora la vamos a cortar en rodajas. A continuación vamos a preparar el caramelo. En un sartén a fuego medio bajo vamos a agregar la taza de azúcar blanca. Ahora la vamos a esparcir un poco. Una vez que el azúcar empiece a derretirse la vamos moviendo para que no se queme. Una vez que el azúcar esté completamente derretida le vamos a agregar los 50 gramos de mantequilla sin sal y movemos hasta integrar la mantequilla con el caramelo. Ahora lo vamos a agregar a un molde desmontable de 24 centímetros por 8 de alto cubierto con papel aluminio para evitar derramamiento del caramelo. También puedes utilizar un molde de aluminio que no sea desmontable. Ahora lo vamos a esparcir muy bien. Y de una vez le colocamos las rodajas de manzanas. En un bol vamos a agregar los 4 huevos y la taza de azúcar morena. Y batimos a velocidad media alta de 4 a 5 minutos. Música 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 ahora le vamos a agregar los 200 gramos de mantequilla sin sal derretida y batimos nuevamente ahora le vamos a agregar los 100 mililitros de leche entera y batimos nuevamente ahora vamos a tamizar las 2 tazas y media de harina de trigo todo uso la cucharada y media de polvo para hornear la media cucharadita de nuez moscada la media cucharadita de canela en polvo y la pizca de sal ahora con la máquina apagada vamos a mover un poco y batimos nuevamente hasta que no haya grumos ahora le vamos a agregar la cucharada de vainilla y batimos nuevamente ahora la vamos a reservar ahora vamos a pelar las 2 manzanas que le vamos a agregar a la preparación una vez que las manzanas estén peladas la vamos a rallar ahora le vamos a agregar las manzanas ralladas a la preparación y con una espátula movemos con movimientos envolventes ahora le vamos a agregar la preparación al molde ahora con una espátula vamos a esparcir un poco la preparación ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 60 minutos hasta que un cuchillo o un palillo salga limpio y nuestro pastel ya está listo ahora le vamos a introducir un palillo y el palillo salió limpio eso quiere decir que ya está listo ahora lo vamos a dejar reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente una vez que esté reposado le vamos a pasar un cuchillo por todas las orillas para que sea más fácil desmordar nuestro pastel le colocamos un plato y le damos la vuelta ahora vamos a cortar un pedazo y vamos a disfrutar de nuestro pastel y así de delicioso ha quedado nuestro pastel invertido de manzana eso ha sido todo por hoy si le gustó este vídeo denle like, denme su comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo nos vemos en un próximo vídeo Bye